Para miles de fieles en Santo Domingo, Tehuantepec, municipio de la región del Istmo en Oaxaca, la temporada de cuaresma se convierte en algo muy anhelado, y es que la fe y el arraigo de sus tradiciones salen a flote. Año con año, desde el siglo XIX, de acuerdo a los historiadores de la zona, hombres y mujeres participan en los eventos tradicionales, como las mises en cada uno de los 14 barrios, la deshojada de mazorca, la frida de pescado y, por supuesto, los juegos tradicionales con un poco de picardía, esto desde el primer viernes hasta el sexto viernes de cuaresma. Durante la Semana Mayor, no hay un día que no tenga alguna actividad religiosa, pero los días más fuertes por lo llamativo de las actividades para los turistas se concentran los días jueves y viernes santo. Una de estas actividades es la tradicional guardia del centurión, el pago de una manda, una promesa de fe, donde un feligrés se caracteriza y participa en esos días, custodiando la imagen de Jesucristo. Lamentablemente, a raíz de la contingencia sanitaria por el COVID-19, estas postales no se pudieron ver en este municipio, las iglesias se encuentran cerradas y, por consiguiente, toda actividad religiosa suspendida. Una tradición que se había venido realizando de manera ininterrumpida por más de 150, 160 años y que, bueno, hoy las circunstancias mundiales han obligado a que esta tradición por primera vez se vea interrumpida. Y, bueno, pues es algo que nos causa bastante tristeza porque pues es parte de nuestras tradiciones muy arraigadas aquí en Teotihuacán y que se ha convertido, como bien lo decía, en un atractivo no solo para los habitantes aquí en Teotihuacán, sino para los turistas, para cientos de personas que intervienen en lo que es la Semana Santa, como son las personas que vienen dulces, las personas que vienen flores, los músicos, los decoradores y, bueno, tantas personas que hoy en día que también ven afectada su economía. El Viacruz es viviente que recorre las principales calles del centro de la población y que reunía en promedio a 5.000 espectadores por todo el largo del trayecto. Este año no se podrá contemplar. Las calles lucirán vacías, golpeando a los comerciantes locales de flores, telas, decoradores, vendedores de dulces, aguas y alimentos, donde en promedio obtenían ganancias de 1.000 a 5.000 pesos. Por otro lado, ese panorama desolador también se comparte en las actividades turísticas. Oaxaca cuenta con una de las zonas hoteleras más importantes del país, por lo paradisíaco de sus playas y el clima, resultando atractivo para miles de turistas. Tan solo en el 2019, en esta temporada vacacional, dejó una derrama de 1.119 millones de pesos, con una afluencia de 147.000 turistas en zonas como Huatulco y Puerto Escondido, cifras que durante este 2020 no se alcanzarán, dejando desamparado a sectores comerciales y prestadores de servicios. El COVID-19 cambió radicalmente todo tipo de actividad pública y masiva. Las procesiones se detuvieron, los negocios cerraron y la gente se resguarda en sus casas, esperando poder retomar sus actividades el próximo año. Meganoticias, Noen Olasco